a nivel nacional y que cada provincia tiene la responsabilidad de presentar ante ellos quienes son sus mejores jóvenes, quienes son los jóvenes que representan a todos los demás que por muchas condiciones a veces no pueden participar o ser también ellos galardonados con un premio. Para nosotros, para el Ministerio de la Juventud, es un placer que ustedes estén en esta noche acompañándonos. Nos vamos a poner de pie para entonar, escuchar, cantar las notas gloriosas de nuestro himno nacional, seguido este... ¡Oh, Samarita, ciudad de gran orgullo! ¡Hombre sin mujer, estudiando al sol rápido! ¡Olar amor y alborar su heroísmo! ¡Olar amor y alborar su heroísmo! ¡Olar amor y alborar su heroísmo! Dediquemos a fortalecer este proverbio oriental, que sin duda alguna se ha convertido en el proverbio oficial del Premio Nacional de la Juventud. Lo primero es vivir, lo segundo es amar, lo tercero es aprender y lo cuarto dejar un legado. Como diría nuestro excelentísimo presidente de la República, doctor Ferrer Fernández. Muchas gracias y buenas noches. Y de todos los sectores coincide en el desarrollo económico de aquí de la provincia de Santiago Rodrigo, porque la verdad es un sacrificio hacer este tipo de actividad. Pues nada, jóvenes, esta actividad es para ustedes, esperamos que el próximo año se impulsara más jóvenes a participar en el premio. Como dije anteriormente, sean emprendedores, sean reactivos, sean proactivos y no se dejen cobrar por esas bozas de esquina que siempre hay aquí en la sociedad, de que ustedes no pueden participar porque no tienen el premio. Siempre pensando en grande, siempre pensando en alcanzar los sueños y las bienes. Así que felicidades y muchas gracias por venir. Nos pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.